Espacio Creativo Queremos escucharte, nos interesa lo que piensas Estudiante, aquí es tu espacio Espacio Creativo Estás en DGES Radio, es tu radio Espacio Creativo Espacio Creativo Espacio Creativo ¿Qué hay por allá, famoso, conocido? No sé, una estación del MET, un hospital, la que quiera o la que quiera ¿Qué hay? Pues cerca de la secundaria hay una clínica por debajo ¿Pero qué es del seguro social? Creo que sí ¿Privada? Es privada creo Privada, perfecto ¿Qué les gusta a ustedes chicos? ¿Qué es lo que más les gusta de su secundario? Aparte del recreo, por supuesto ¿Qué es lo que más te gusta Estebanesa? Que es muy grande Es muy grande, Samara Igual que es muy grande Y andan por todo lado A ver, cuéntame, ¿no? Muy bien Vianey, ¿a ti qué te gusta? Pues es igual que es muy grande Y los profesores son muy buenos Perfecto Oye Omar, ¿y a ti? A mí me gusta No sé No sé, a mí me llevaron A mí, no, sí me gusta Pero no me gusta No hay algo en particular No hay algo en particular Perfecto Oigan y cuéntenos a la gente que nos escucha ¿Qué les dijeron cuando les hablaron de hacer un programa de radio? Vanes, Somara, ¿qué te dijeron a ti? ¿De qué se trataba? ¿Cómo eran? ¿Qué te imaginabas tú? Pues que yo estaba grande Y así Y dónde nos fueron a traer, ¿verdad? Vanesa, ¿qué te dijeron a ti? Pues que íbamos a transmitir en vivo Que iba a estar muy padre Y que el locutor estaba bien guapo Y como decepción, ¿verdad? Perfecto Vianey, ¿qué te comentaron a ti? ¿No te contaron nada? Pues nos dijeron que nos iban a estar oyendo Los... Bueno, mis compañeros de la escuela Ok Oye Omar ¿Tú has estado alguna vez en una estación de radio? No ¿Y cómo te imaginabas que eran? Pues eran un puertito Donde hablaban y ponían música Perfecto Bueno, pues hoy nos traen aquí un tema muy importante ¿De qué nos van a hablar, chicos? De la guerra de Chechenia De la guerra de Chechenia Bueno, pues como el tiempo vuela Pues yo los dejo para que ustedes nos hablen de este tema interesante Así es que, pues adelante, Posora, por favor Sí, muy bien Bueno, pues estamos aquí muy contentos de poder dar esta información Que bueno, para muchos no es algo nuevo Pero para otros pues va a ser como un par de aguas Para conocer un poquito más acerca de esta cultura Primeramente me gustaría comenzar con algunos datos relevantes de Chechenia Para saber, ubicarnos en el mapa precisamente Entonces, bueno, vamos a hablarles un poco acerca de eso Los Chechenos Uno de los pueblos más antiguos y aguerriquidos del norte del Cáucaso Durante el siglo XVI Persas, turcos y rusos disputaron de su territorio Antes se enfrentaron al imperio ruso Sobre todo durante el siglo XIX Entre 1855 y 1859 De la mano de Shamil Un imam Que unificó a todas las etnias musulmanas de la región Incluso llegaron a ser independientes De aquella época proviene la fundación de la capital Grozny Terrible en ruso Un bastión de los casacos Muy bien, ahora Este, nos podrías decir dónde se ubica Dónde está localizado Chechenia Para que se den una idea Chechenia se ubica en el Cáucaso Donde se asentaron junto con los ingusetios Carece de costas y colina al noreste Y este de la república de Dagestán Al noreste con la provincia de Stavru Al sureste de Georgia Y al oeste de Ingusetia y Alania Tiene una extensión de 19.300 kilómetros cuadrados Que es un poco más pequeño que el estado de Hidalgo Y para que nos demos una idea de las dimensiones, ¿verdad? Bueno, ahora alguien le podría comentar ¿Qué idioma se habla en Chechenia? Su lengua es checheno y también ruso ¿Y cuál dijimos que era la capital? Grozny Que significa terrible en ruso Sí, pues también para conocer un poquito más De la estructura social que tienen en Chechenia Para que nos digas un poquito cómo se organizan Los chechenos estaban tradicionalmente dirigidos Por un consejo de ancianos De teips, clanes o tribus Identificados a través de la decencia De un común ancestro y la ubicación geográfica Su población es mayormente musulmana Bueno, ahora ya hablamos un poquito acerca de su estructura social Que viene justamente enfocada a los clanes o las tribus Y ahora vamos a conocer un poquito de los recursos naturales que hay en esa zona Por favor, Coral Chechenia tiene una abundancia gas natural y petróleo Muy bien Y tienen una situación muy interesante en Chechenia Porque por debajo del país pasan varios gaseoductos, ¿verdad? Bien, ahora me podrían ahora indicar ¿Cómo fue que se inició este conflicto en Chechenia? Porque el presidente ruso, Stalin, mandó a chechenos a Siberia y Asia Central Como castigo por haber pactado con los nazis Para permitirles el paso y así poder atacar a la URSS A cambio de su independización Siberia y Asia Central tienen un clima muy frío Que puede llegar a alcanzar los menos 50 grados fácilmente Algo muy importante que pasó fue que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial La URSS dejó armamento y tanques de guerra en Chechenia Y los chechenos los resguardaron por si había un nuevo ataque Muy bien, ahora me podrías comentar, Omar, un poquito Acerca de lo que sucedía internamente dentro de la URSS Porque tenían ahí como que ciertas situaciones, ¿verdad? Tras la guerra de Afganistán en 1978 y 1992 La Unión Soviética presentó cuatro grandes conflictos Su estructura de Estado se desmoronó y se necesitaba un cambio de gobierno desde cero Su sistema político pasó de ser una dictadura de un partido único A una democracia multipartidista Su sistema económico pasó de una economía de planificación comunista A un sistema de libre mercado Los recursos económicos estaban agotados por la guerra Lo que dejaba al país totalmente arruinado Estos conflictos llevaron a la disolución de la Unión Soviética Cayendo como bloque socialista Rusia tenía tantos problemas que lo menos importante era fijarse en una región tan pequeña como era Chechenia Que al ver tanta crisis decidió independizarse de la URSS Perfecto, ¿esa cuando se presentó? En 1991 hasta el 31 de diciembre de 1994 Y se manejó como un país independiente Muy bien, ahora, ¿por qué iniciaron estos ataques a Chechenia? Eso es algo muy importante Los chechenos estaban a punto de independizarse Y los rusos fueron a atacar a Chechenia Ya que no querían que se independizaran ¿Y cuál fue una de las situaciones que los orilló? ¿Qué tuvo que ver la región, los recursos con los que contaba Chechenia? Chechenia tiene petróleo y gas natural Muy bien Ahora, ¿cuáles serían los factores que incluyeron para que los chechenos ganaran esta guerra? Porque, digo, se enfrentaron Tuvieron una guerra interna Y justamente algo muy, muy importante Fue que los atacaron en un 31 de diciembre, primero de enero Y estaban, pues, todos de fiesta, ¿no? Fue un conflicto que los tomó por sorpresa ¿Y qué pensaron los rusos? Dijeron, ay, va a ser como muy fácil, ¿no? Pero los chechenos, este, como los rusos habían dejado armas en Chechenia Pues los agarraron las armas y ya pudieron ¿Cuál era algo fuerte que tuvieron los chechenos, no? Ellos conocían su territorio ¿Y dónde se fueron a esconder? Ahí, en las montañas Perfectamente Porque es una región que tiene muchas montañas, ¿verdad? Muy bien Ahora, después de la batalla, ¿qué pasó? ¿Qué pensaron los rusos? ¿Se acuerdan? ¿Qué comentamos? En 1996 Rusia hizo un pacto con Chechenia El cual fue conocido como Hazayurten Este pacto era para la independización de Chechenia El cual se llevaría a cabo en 2001 Pero los chechenos sabían que no iba a ser respetado Como algunos pactos anteriores que ya habían hecho Chechenia inicia conflictos ya que quería un régimen islámico Y buscaron el emirato de la región del Cáucaso En 1999 el militar de Zayev declaró la segunda guerra Ahora, ¿de qué manera? Bueno, recordando, ¿no? Ya el gobierno ruso pues estaba muy lastimado por las guerras Sin embargo, hubo una situación importante El pueblo ya no quería participar en ninguna guerra Ya ellos preferían sobrevivir y enfocarse a otras situaciones ¿De qué manera el gobierno ruso comenzó a alentar la participación del pueblo ya en una guerra? Convencieron a la sociedad rusa de que los chechenos eran terroristas Y después de un ataque a un edificio en Moscú Donde perdieron la vida 92 personas El gobierno culpó directamente a Chechenia Cuatro días después una bomba estalló en otro edificio Donde perdieron la vida 124 personas Posteriormente hubieron otros ataques en Burias, Dagestán y San Petersburgo Donde civiles resultaron muertos y o heridos ¿Cuál fue la estrategia que empleó Rusia para que ya no les volviera a pasar? En ese momento los rusos impidieron cualquier tipo de cobertura por parte de la prensa Y se les llevó a cabo un apagón informático Que impidió que el mundo presenciara la devastación que realizaron en la República de Chechenia ¿Cuáles serían las consecuencias de esta segunda guerra en Chechenia? El conflicto arrojó una cantidad innumerable y muertes desde 1999 hasta 2009 Cuando por fin los rusos lograron terminar con la guerrilla e instaurar el orden Sin embargo aún no se ha podido controlar a los grupos separatistas de manera absoluta Por lo que el terrorismo guavita en la región sigue activo Siempre con la inestimable colaboración saudí-norteamericana Muy bien, porque ahí hay una situación, ¿verdad? Siempre se ha considerado que Estados Unidos y Arabia Saudita Han tenido cierta injerencia en este tipo de conflictos Para que Rusia pues sea débil, ¿no? Tratar de apoyarse en esta situación de cambio Para poder ellos pues obtener algún beneficio económico ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos calificar este conflicto? Como una mezcla de independentismo, brutalidad militar, limpieza étnica entre ambos bandos Corrupción, lucha por el poder y religión Y pues ya para cerrar ¿Cómo se hubiera solucionado este conflicto? ¿Qué hubiera sido lo mejor para que no se hubiera dado este enfrentamiento? Porque como menciona Coral, pues es una situación bastante crítica, ¿no? Porque pues hay mucha brutalidad, hay muchas situaciones negativas ¿Cómo se hubiera podido solucionar este conflicto? Si se hubiera pactado la independencia de Chechenia en 1991 o 1992 Se hubiera respetado la estructura de clanes de este país Y un gobierno laico al enfrentarse en una guerra contra Rusia Se recurrió a la intromisión de milicias de otras regiones Que apoyaron tendencias de las minorías y alteraron la estructura social del país Y todo lo anterior contribuyó a la influencia del islamismo radical Que tanto daño ha provocado a esa sociedad Excelente, chavos Pues fíjense cómo en tan poco tiempo hemos hecho un recorrido De este pueblo, de esta localidad que como mencionaba Pues pequeña en comparación a todo lo que era el estado De la llamada ex Unión Soviética Y cómo en su capital, que es terrible, nos mencionabas Y han resultado terribles realmente Porque han sostenido una batalla de muchos años Ha costado mucha sangre Y por intereses particulares Religiosos, económicos, políticos Pero cómo se han presentado estos eventos tan lamentables Pero me gustaría que, para ir cerrando De esto que ustedes vieron, chavos De esto que ustedes estudiaron De esto que nos presentaron ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Con qué te quedas, Samara? De todo esto que nos platicamos en estos momentos Pues que Chechenia es más pequeño que Hidalgo En la Ciudad de México Y que pues subieron dos guerras Y las dos estuvieron fuertes Y la primera, este, pudo estar documentada Y la segunda ya no Claro Vanessa, ¿qué te pareció de importante este tema? Que los chechenos pueden ser Aunque sea el país más chiquito Pueden tener un poco O pueden agarrar más poder Aunque sea el país más grande El que fue a atacarlos Y que no solamente los chiquitos No pueden hacer nada También los grandes Claro que sí ¿Yanay? Pues para mí fue muy sorprendente Como dice Vanessa Que siendo una república muy chiquita Pudieron con un ejército muy grande Como lo fue Rusia Y mantener esta lucha tantos años, ¿no, Omar? Que gracias a... Conocen su territorio Pudieron ganar la primera guerra Y pactar un tratado Para independizarse Y utilizar los recursos que tenían, ¿no? Que en este caso eran las montañas, por ejemplo Perfecto Profesor, ¿algún mensaje final? ¿Qué le parece el desarrollo de sus chicos? Pues yo los veo así como muy interesados Digo, realmente fue un trabajo arduo Porque estuvieron investigando Digo, a lo mejor el nervio de estar en una situación como esta De estar en una estación de radio Pero creo que aprendieron mucho Se llevan bastante conocimiento Creo que fue un trabajo en equipo Creo que todos nos ayudamos Yo los veo muy bien Creo que ya aprendieron un poquito más De este tema Que realmente para ellos fue algo nuevo Pero este... Pero es importante Es importante saber también Lo crudo que es el resultado de una guerra ¿No? El siempre... Pues a lo mejor los intereses económicos Políticos, este... De situaciones étnicas Pues cómo afectan, ¿no? Y es algo a nivel mundial Y es lo que estamos viviendo Yo siempre les he comentado Que desafortunadamente en la sociedad Están sucediendo cosas que antes A lo mejor no se presentaban Pero que nosotros al interior De nuestras escuelas De nuestras aulas Tenemos que vivir en armonía Tenemos que preservar siempre la paz El tratar de convivir El tratar de trabajar colaborativamente Para que este tipo de situaciones Pues estemos a lo mejor Un poquito aislados, ¿no? Y tratar de que nuestro entorno Sea lo más pacífico posible Y también tener conocimiento, ¿no? Porque es importante Que los chicos conozcan Pues cómo se van dando las guerras Por qué se dan Cuáles son los resultados Para que se puedan evitar Y por ahí dicen que El que no conoce de su pasado Difícilmente tiene su presente Y va a ser muy complicado Que entiendan el futuro, ¿no? Bueno chicos, pues la verdad Es que les decía yo Que el tiempo vuela No sin antes Pues ya es una tradición De este programa Que les dejamos los micrófonos Para que si ustedes lo desean Puedan enviarle un saludo Amigos, familiares, parientes Compañeros A quien ustedes gusten, ¿no? ¿Te parece que empezamos ahora Con Samara? Un saludo para mi hermano Yo sé De tercero Ok Vanessa Un saludo para mi mamá Norma Ok Anda por aquí Sí Ustedes no la ven Pero no la escuchamos Señora Norma Yo le quiero mandar un saludo Para el director Oscar Mario González Hernández Y para el subdirector Joel Gutiérrez A tus autoridades ¿Y tú? ¿Alguien quisieras mandar un saludo En particular? A mi mamá María Y a mi papá Constantino Perfecto Omar Yo le quiero mandar un saludo A mi mamá Lucía Y a mi papá Jaime Bueno, ustedes no las pueden ver Evidentemente Pero aquí están presentes Varias mamás Que van a escucharlas En este momento A las mamás Ahí están ellas presentes Muy atentas Acompañando a sus hijos Yo también quiero agradecer Por supuesto A mi compañero Que está ahí en los controles Él es Germán A ustedes Que nos hace el favor De escuchar este Y los otros programas Si quieren Tener la oportunidad De acompañarnos Hay distintas maneras ¿Cuál es nuestra dirección En Twitter? ¿Nos ayudas bien ahí? Arroba de GES medio Si quieren enviarnos un correo ¿Cómo harían? ¿Cuál es la dirección Omar? De GES radio Arroba gmail punto com Eso También contamos con una página En Facebook ¿Cuál es? Ayúdanos, Famara De GES educativa Perfecto Y estos programas Que hacemos en De GES radio Se suben a una plataforma Que se llama iVox ¿Cuál es nuestra dirección Vanesa? De GES radio Perfecto Bueno, pues Hemos llegado al final De esta emisión No sin antes agradecerles Por su trabajo Su desempeño Y sobre todo Por acompañarnos aquí Así es que Hoy estuve con los chicos De la escuela secundaria técnica Número 92 A través de la señal De GES radio Porque De GES radio Es tu radio Mi nombre es Guillermo Gómez Muchas gracias Hasta pronto Eduquemos sin violencia Sin golpes Nuestros hijos Pueden reflejar esta educación En la escuela Y yo Quiero un hijo Que se desarrolle Sanamente en su entorno Que tenga valores Y que sea un buen ciudadano Si en casa hay valores En la escuela No hay bullying Si te gustó este programa Pues suscríbete a DGES radio Y dale like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!